Saludos, mi nombre es Laura Alicia y el tema de hoy es reflexología y acupresión. Espero que te quedes hasta el final de este video, que lo compartas, pero sobre todo que te agrade y te suscribas. Hace 100 años, nadie hubiera adivinado los enormes avances de la medicina moderna en las últimas décadas. La ciencia médica encontró una cura para la peste bubónica y borró de la faz de la tierra la viruela, que en otros tiempos causaba muertes masivas. Al menos en el mundo occidental, la muerte de un recién nacido es una tragedia poco frecuente y muchas veces imprevisible. Además, nunca había existido tanto interés en la medicina alternativa. Quédate hasta el final de este video y te vas a dar cuenta que la reflexología y la acupresión son prácticas acerca de los puntos de presión de interés para las personas a las que les gusta aprender técnicas de autoayuda. Son terapias prácticas y funcionales con aplicaciones evidentes en la vida diaria. La reflexología y la acupresión también se vinculan por el uso común de los centros de energía como apoyo. Ya lo he dicho en este canal, todo y todos somos energía. Y para muestra, frótate las manos fuerte, con ganas, con entusiasmo, con velocidad. Y separalos un poquito y vas a sentir esa energía vibratoria que emana dentro de tu ser y que va hacia tu entorno y se siente realmente cuando juntas las manos y las separas un poquito. Ahí te vas a dar cuenta que todo y todos somos energía. Te voy a contar que a mí me gusta mucho escribir. He editado varios libros. Y me hace muy feliz dar clases y certificar personas con los diplomados de refluxología y acupresión. Si te interesa saber más al respecto, déjame tu comentario aquí abajo en la caja de descripciones y te vas a dar cuenta de lo útil que es aprender todo lo que hay dentro de la medicina alternativa, las terapias holísticas y también sobre específicamente de lo que trata este video. Para muchas personas, las filosofías orientales y las prácticas que han evolucionado a partir de estas y de tradiciones similares ofrecen un acercamiento más saludable y menos nocivo en las enfermedades a la conservación de la salud. Quédate a la segunda parte de este video en el que voy a hablar más detallado sobre el tema y más detallado sobre los talleres, cursos y consultas que doy en mi spa o centro holístico para mejorar tu salud. Lleva una vida útil y feliz. ¡Hasta pronto!